Leo Poncio, aparecen las imprecisiones de Boca y de River, otra, Iván, la pierde Nacho Fernández, le queda Benedetto, quiere pegarle Benedetto, allí va Benedetto, busca Centurión, traba, lucha y gana ahora, primero Rojas y ahora, sale con la pelota, Mayada, se termina el partido para Centurión, se adelanta River que quiere el gol, Mayada la tira, la corre, le alcanza, se la lleva, le queda al Pitti, Martínez, espera en el área, Nacho y Alario, también se suma al ataque, allí va Nacho, Fernández, espera Driuzzi, va Martínez, Mayada y el centro es derecho, la va a meter al área, viene el centro para Driuzzi, responde de cabeza Fabra, este es Poncio, aquí Moreira, quiere pegarle el paraguas, a ver qué hace Moreira, apertura para Driuzzi y el centro espera al área, viene pasado, no puede Peruzzi, el surazo de Pitti, Martínez, golazo, gol, 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 golazo, 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 golazo de Martínez, del Pitti, para que exploten las gargantas millonarias, para que exploten los corazones riverplatenses, a los 14 minutos del primer tiempo, gana River, una inolvidable volea del Pitti, Martínez, de zurda, River 1, Boca Juniors 0, a los 14 del primer tiempo, Gonzalo, el Pitti, Martínez, el autor de una volea inolvidable. soñada manera de entrarle a la pelota en un superclásico, sostuvo el ataque River, de un lado con Pitti, un par de veces Nacho Fernández, hasta que abrió con Driuzzi, un centro pasado, a Peruzzi lo sobra generalmente, lo sobran esas pelotas a Driuzzi, y Pitti Martínez demuestra técnica para pegarla así, borde externo de volea, de arriba hacia abajo, excelente movimiento técnico, que sorprende a Rossi, no cubre su lugar Rossi, por cómo resulta sorprendido por el gran zurdazo de volea de Pitti Martínez, que abre el superclásico, un convulsionado superclásico que gana River. Y con un cambio ya, el segundo, uno en River y ahora uno en Boca. A la cancha con el 19, Bou, se retiró Centurión, me parece que, de garro. El mellizo, cuando marcó quién entraba, discutió con un plateísta que le reprochaba el cambio. Bueno, el que hizo el gol, el Pitti Martínez, el quinto gol, lo gritó Gallardo, se abrazó con los del banco, es el mejor campeonato del Pitti en primera, con los goles que ha hecho, ya lleva cinco. Se adelanta Peruzzi, mete para Pérez, traba mallada, le queda otra vez a Peruzzi en el área, espera Bau, en el área, espera Benedetto, autopase de Peruzzi. Ya no puede con Poncio, el derechazo de Leo Poncio. La peinaba Alario, la corre Driuzzi, otra vez con Alario, sí, otra vez con Alario, corre Vergini, Salvador Vergini, pero ya la pelota es de River con Martínez, quedó partido, Boca que no vuelve, Martínez viene para Alario, tiene segundo, Alario enfrentó al arquero. Gol, 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 de River, de River, de Alario, para que exploten tu garganta, para que exploten los corazones millonarios, para que sueñe River con la copa y el campeonato de Alario y para el mundo. Alario, a los 24 minutos del primer tiempo, quedó partido Boca en la mitad de la cancha, la tomó el Pity Martínez, Driuzzi se enfrió, Alario definió, River 2, Boca 0, a los 24 minutos del primer tiempo, Lucas Alario, el autor del gol. Un rechazo de Poncio, ganó Alario arriba, Driuzzi devolvió a Alario sabiendo que hoy está fácil para River en ataque, que hay espacios por todos lados, espacios que no puede disimular Boca en el retroceso. Otra vez, 3 de Boca, los centrales y Gago contra 3 de River, Pity y un pase quirúrgico entre Gago y Vergini para la definición de Alario esta vez. Rossi aguantó pero no sostuvo, River gana 2-0, River ataca con facilidad frente a un descompensado y desequilibrado de Boca. El entretenimiento, la ficción, las novelas, todo pasa por Telefe como el fútbol. En estos 30 segundos finales, en esta primera parte, Boca busca el centro y el descuento con Gago. Allí va Gago y el centro, la sacaba Maidana, la revienta Rojas. Se va a terminar esta primera parte, Fabra. Rossi, el derechazo del arquero. Pica habilitado Pablo Pérez. Al reloj le quedan 5 segundos, la falta contra Pablo Pérez. Última bola de la tarde en esta primera mitad. Hay tiro libre para Boca que puede ser fundamental de cara al descanso. Ya que un error de Moreira. No sobró la larga pero igual ya cerraba, ya podía cerrar Maidana que en su ingreso al área se da vuelta y le dice algo al paraguayo. Se levantan las hinchas de Boca en la bomba negra. Última pelota, último minuto entonces Miguel, bien. De esta primera parte. Indirecto es para Boca. Que quiere irse al descanso. Achicando la distancia. El centro es de Gago. No vale, no vale, no vale, no vale. Sí, gol. Goal. Goal. De Boca. Fernando Gago. Boca. Boca. Está descontando en el momento clave. Un desvío en el camino. Pregunto. Por eso preguntaba si valía o no valía. Fernando Gago. Se grita por Boca que vuelve a vivir en el partido. Centro de Gago. Y gol de Gago. La tocó el arquero, Batalla. Boca 1. River 2. Quedó mal parado, Batalla. Dos pasos hacia adelante creyendo que era centro. Que el centro iba a ese lugar. Al lugar entre punto penal y área chica. Sin demasiada potencia incluso. Centro que caía. Contra una defensa de River. Que se cerraba. La parábola. Encontró la pelota por sobre Batalla. Para mí, gran responsable de este gol. Que hizo centro Gago seguramente. Boca descuenta en el momento justo. Para irse al entretiempo. Así en la homonera. En un primer tiempo que tuvo de todo en el partido. Sacaba Martínez Cuarta. Ingresamos a jugar el tramo decisivo del partido. Poncio. No puede liquidar Auke. Pide en falta. Pide en mano. Así va Auke. Enfrentó el arquero. Lo liquida Auke. Lo perdió Auke. Lo pierde Auke. Lo pierde Auke. Lo que se pierde Auke. No lo puede creer. Me parece que si no gana River en este pibe no duerme. Se ha salvado Boca. Insólito lo que pierde Auke. Pide Boca offside de Driuzzi. Para mí volvía. Otra vez se vuelve a abrir. Le mete los cordones. Auke a la definición. Se va cruzada. Se va ancha. Boca tiene vida. Y Boca... Bueno.